Lo primero que debemos hacer es encender el computador y configurar la BIOS, de manera que nuestra PC empiece por medio del CID. Para eso nos vamos a Boot y seleccionamos la opción Boot Device Priority. Esto es para configurar el modo de arranque del computador. Debemos fijarnos de que el CD-ROM esté de primer lugar. En este caso, pues, ya está de primero, así que lo dejamos así. Luego guardamos la configuración y seleccionamos la opción OK. El computador se reiniciará automáticamente y entraremos a Windows, que es el sistema operativo que tenemos instalado. Luego le damos a Inicio y reiniciamos el computador. Insertamos el CID donde tenemos el instalador del sistema operativo Mac. Y cuando termine de reiniciar el computador, nos abrirá la interfaz de Mac. La primera pantalla que nos saldrá es la de seleccionar el idioma principal. En este caso, usaremos el español. Esperamos que cargue. Nos vamos a Utilidades. Seleccionamos. Seleccionamos. Seleccionamos Mac OS X. Le damos clic en la X. Le damos Continuar. Aceptar. Seleccionamos el disco. Le damos Continuar. Traer unos minutos. Y seguirá instalando. Esto durará aproximadamente unos 30 minutos. Segurará instalando el sistema operativo. Y ya está. Luego se va a dar la ventana en instalación correcta, pero para poder completar la instalación debemos reiniciar el equipo. Damos clic en reiniciar. Luego se reiniciará el computador. No presionamos absolutamente nada. Esperamos que se reinicie automáticamente. Esperamos que cargue. Esperamos unos minutos hasta que termine de cargar. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando termine de cargar nos saldrá una nueva ventana y la vamos a dar OK. Esperamos a que identifique el teclado. Luego damos OK. Y seleccionamos las opciones que quedamos convenientes. Aquí seleccionamos el idioma del teclado. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vamos a continuar. Aquí colocamos el nombre. De aquí registramos nuestra información. ¡Gracias! 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 Luego de terminar de llenar esta ventana, damos en continuar Y colgamos la contraseña La verificamos Ya colocaremos un indicio Damos en continuar Aquí seleccionamos la zona horaria Y damos click en continuar Damos click en down Y finalmente tendremos nuestro sistema operativo Mac Snowlooper instalado en nuestra PC Bueno amigos, espero que este video te haya sido de tu agrado Solamente quiero que me ayudes con tres cosas La primera es que te suscribas a nuestro canal en el botón de aquí abajo Suscríbete aquí Y también dale un me gusta al video y compártelo en las redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Y no te olvides de visitarme en luisreina.pe Y visita los lists que están en la descripción del video Hasta otra oportunidad Adiós